De la presidenta municipal electa de Juan Rodríguez Clara, para el periodo 2014-2017, así como de los demás integrantes del Cabildo Alente. Firmes, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. En el artículo 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, la ciudadana arquitecta Amanda Gasperín Bulbarela, presidenta municipal electa de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, para el periodo constitucional que habrá de iniciar el 1 de enero del 2014 y concluir el 31 de diciembre del año 2017. Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La constitución política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llama, y las leyes, los reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen. Así como desempeñar, leas y eficazmente el cargo de presidenta municipal constitucional de los ciudadanos del municipio de Juan Rodríguez Clara. Esta encomienda que me han conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del municipio. Si así no lo hiciera, que la nación, el Estado y el pueblo de Juan Rodríguez Clara me lo demanden. Protesto. Licenciado Francisco Serrano Rodríguez, como síndico único. Joaquín Marcial Alvarado, regidor primero. Profesor Emilio Pérez Cruz, regidor segundo. Licenciado Javier Barradas Miravete, regidor tercero. Ciudadano Gilberto Morales, regidor cuarto. Ciudadano Martín Murillo, regidor quinto. Protesta, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo en el Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, para el periodo constitucional del primero de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2017, que el pueblo les ha conferido, observando en todo momento por el bien y la prosperidad de nuestro municipio. Juan Rodríguez Clara. Si así no lo hicieran, el pueblo se los demanda. Por ello quiero expresarles a todos ustedes que trabajaré fuerte, arduo, con empeño, con entrega y con dedicación. Que la confianza que ustedes me han depositado no la voy a defraudar. Que desde acá trabajaré fuerte para que mi familia, para que mi padre se sienta orgullosa, orgulloso en todo momento de haberme hecho una mujer de bien, una mujer con valores y con principios. Y que en todo momento me conduciré como Dios manda. Ese es mi compromiso con ustedes. Hacer siempre Amanda Gasperin. Hacer siempre como soy. Abrirles las puertas de mi corazón como ustedes abrieron las suyas para darme esa confianza. Hoy no quise dar un mensaje político. Hoy quise dar un mensaje que me sale desde lo más profundo de mi alma. El estar en este ayuntamiento municipal es para mí el mayor reto de mi vida. El estar por segunda ocasión es un compromiso que cargo en mis espaldas desde que amanece hasta que anochece. Y me despierto pensando en no los voy a defraudar. Estoy para servirles. Mi casa es su casa. El ayuntamiento es suyo. Así como ustedes abrieron las puertas de sus hogares y me estrecharon la mano de ustedes y de sus familias, hoy abiertamente les digo, las puertas del Palacio Municipal se vuelven a abrir de par en par para que absolutamente toda la gente que requiera el apoyo, el servicio y la atención de todos aquellos que estaremos al frente de esta gran responsabilidad, los atiendan como ustedes se merecen. Quiero aprovechar este espacio para desearles a todos ustedes este próximo año que inicia lo mejor que podemos tener. Las bendiciones de Dios nuestro Señor. Que la Virgen de Guadalupe nos acompañe, que invada sus hogares de amor, de salud y todo lo que ustedes desean en compañía de su gente. De verdad, de todo corazón, les deseo hoy y siempre lo mejor. Estoy para servirles. Feliz Año Nuevo a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Porque nos llena de satisfacción las palabras y el compromiso que hoy asume la arquitecta Amanda Gasperín y todo su cabildo. Efectivamente, yo creo que no pudo haber definido lo mejor que tiene que ser el gobierno municipal. Ejemplo que también debemos de tener en el gobierno del Estado y el gobierno federal. Porque algo es lo político. Algo son las campañas políticas. Pero hoy en día no venimos a ser políticos. Hoy en día la presidenta municipal constitucional y su cabildo vinieron a refrendar el compromiso moral que tienen con el pueblo de Juan Rodríguez Claro. Y yo creo que eso es mejor que cualquier compromiso político que se pueda tomar. Porque es mejor lo que viene del corazón y lo que queremos hacer con los ciudadanos que decir solamente palabra. Llegamos con la mejor disposición de entregar lo mejor de nuestras personas, lo mejor de nuestro ser, para darle buenos resultados a los ciudadanos de Juan Rodríguez Clara y a todas nuestras familias, porque también tenemos el orgullo y el honor de ser habitantes de este municipio. Quiero presentarles a quien será nuestro comandante de la policía municipal, el comandante Sergio Ortigosa Sánchez, a quien le pido por favor pase al frente. Y levantemos nuestra copa para hacer un brindis por un día muy especial en la historia de Rodríguez Clara, porque el pueblo de Juan Rodríguez Clara inicia una nueva historia, una nueva etapa de progreso, de trabajo y de entrega. Enhorabuena. Salud. Arriba Rodríguez Clara, señora.